...y al de lucha libre, la experiencia evoluciona. ¡Espera! Tercera caída, la chica de la tercera nos muestra precisamente el cartel. Aquí estamos con Okumura, este japonés que tiene ya algunos años, ya prácticamente erradicando nuestro México, Okumura, ya hasta se casó con una mexicana, este gladiador oriental, y ahí está enfrentando a Héctor Garza. 76 años, señoras y señores, principal empresa de lucha en México. Cuando tenemos a Okumura que le dice, ¡momento! Se da su tiempo, muestra la figura, y se lleva la patada de Garza y busca a la esquina Okumura. Recibido con esta quebradora, bien aplicada por Garza, Lomargo Magalán. Efectivamente, aquí está Héctor Garza, que es ovacionado por este público reunido en la México Catedral. Efectivamente, la lucha viviendo sus mejores momentos. ¡Sale el hombre de este romper de batallones 6x6! Último guerrero, enfrentando a Liger, el campeón universal, contra un hombre que ha sido en 11 ocasiones, Miguel Hilares, el Monarca Completo Junior. Así es, efectivamente, el título que quiere Místico, ese cinturón que fue a conquistar precisamente a Japón, en 11 ocasiones lo ha ostentado Liger. Campeón también en parejas, allá de la IWGP. Y bueno, pues, ganador de muchísimos torneos en el mundo entero. Muchos campeonatos. Aquí está el último guerrero frente a Liger. Le quiere romper la máscara. Le está rompiendo ya la tapa al japonés. Vean ustedes, entrando a terrenos muy peligrosos. La máscara rota ya del último guerrero. Vino por la venganza, está rota también la capucha de Liger. Ahí es llevado de forma diagonal, se pasa el último guerrero. Atención porque viene Liger, prepara a Mortar hacia el frente. Sobre el último guerrero. Vimos ya el toque suicida de Black Warrior. Liger, hace unos minutos y ahora en esta caída, está enfrentando a Yujiro. El gladiador de las orejas de Coliflor, este Yujiro. La espalda marcada ya de Yujiro, producto de la batalla de Leonardo Riaño. Efectivamente, Miguel, luchar contra los mexicanos no es una tarea fácil. Aparece este que es Yujiro. Está, no da en el objetivo, pero que me dicen de Black Warrior que sí. Se impulsa desde la segunda. Y atención, el 0-67-20, claro que sí. No, otro que falla. Otro que no da en el objetivo, este Nippon. El Nippon está enojado. El Nippon quiere revancha y quiere venganza. Una caída por bando. Ahora es turno de que ahora sí lo haga. Tiene que hacerlo Black Warrior, 0-6-7-20, presente. La Comarca Lagunera, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, presentes aquí. Representando a México en este que son los relevos atómicos. Viene Okumura, viene 5-4-3-2, despegando con las patadas voladoras. Leo Magalhães. Efectivamente. De nada más. El salto impresionante de Atlantis Maldad. Un hombre que empezó desde muy pequeño con el Diablo Velasco. Vamos a ver. Naito preparando salto desde todo lo alto. Se lanzó al precipicio. Buen salto por parte de Naito. Y viene Héctor Garza. Va a saltar en cualquier momento. Está en la tercera cuerda. El querudín saca las alas. El público expectante. Los fotógrafos. Llega con este tornillo impresionante Miguel Hinares. Aquí estamos señoras y señores con Liger. Y con el último guerrero. Las máscaras rotas ya. Odio profundo entre estos gladiadores. El último guerrero llega con el antebrazo ahí sobre Liger. Otro impacto más. Tendrá que tener mucho cuidado el último guerrero. Viene ahora con el centón de la muerte. Cuidado. Prácticamente ya sin máscara Liger. Ahí se le apreció el rostro a este oriental que viene con este sople. Cayendo de forma vertical ahí. El último guerrero lastimándose las cervicales. Lo levanta Liger. No deja que llegue la tercera palmada. Y vuelve al ataque el oriental. Su soberbia lo va a matar. Su soberbia. En el pecado puede llevar la penitencia. Tuvo que haberlo acabado ya. Y dice uno. Y dice dos. Dos y tres. No. No. No puedo creer. Sí llegó la tercera palmada. Felízcame Miguelito. ¿Es verdad o no? Llegó la tercera palmada. El triunfo. Así empiezan. Es de los orientales. Ya se acerca el médico de la comisión. El doctor Garbamba. Para observar al último guerrero. Porque quedó muy lastimado después de esos suplex. Y aquí está el escenario pletórico. Más de 17 mil aficionados reunidos en esta México Catedral. Vuelo impresionante por parte de este Yushin Thunder Liger. Y luego esta salida de bandera por parte de Black Warrior. Terminando con las aspiraciones de su rival. Unas patadas al estilo artemarcialista de Okumura. Y este salto que habla más que mil palabras. Hecho con mucha honestidad y con mucha técnica por parte de Atlantis. Y qué me dicen de este tornillo realizado por Héctor, el querubín Garza. Qué bonitos movimientos. Qué bonitos lances. Qué lucha tan sensacional. Efectivamente, Casanova de Iscali. Revivimos la gloria. Revivimos el pasado desde un ángulo más. Este es el momento en el que Liger ya con todo y máscara. Con todo y tapa rota decía. Ahorita no. Merece algo más el último guerrero, el campeón universal. Y este sí es el momento final. Pues amables amigos de Terevisa Deportes. A los misticanos nos tocó perder frente a estos grandes gladiadores nipones. Comandados por el extraordinario y mítico Liger. Pero qué le parece si vamos a revivir algo de los momentos estelar. Amables amigos, estamos al final de la tercera, tercera, tercera caída. Aparece en la escena Delta. Que vaya forma de proyectar desde el ángulo. Pisando el poste y vaya manera de ir afuera del ring. En un mortal impresionante. Vaya manera de cómo se echa hacia atrás sobre Bronco. Y estamos ya amables amigos en el lance de la semana. Con este que es Bronco, una de las nuevas caras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que proyecta desde el ángulo superior hacia el centro de la plataforma. Con una plancha espectacular sobre Delta. Estábamos en el final de la tercera caída. Y esta fue una confrontación que nos muestra que los novatos vienen pisando fuerte. Lo sensacional. En un match relámpago. Fuego proyecta por encima de la tercera cuerda. De espaldas de una manera suicida. En un mortal hacia atrás sobre Sangre Azteca. Y Sangre Azteca se quedó sorprendido. Esta es, señoras y señores, una de las maniobras más peligrosas de la lucha libre. Fuego, fuego, fuego. Y ya estamos amables amigos al final de la tercera, tercera, tercera caída. Vaya forma a lo largo de toda esta confrontación de cómo Pequeño Olímpico. Le dio una verdadera clase de lucha libre a Pequeño Damián 666. Un hombre que está poseído por Luzbel. Aquí nos obliga a recordar con esta maniobra al inmortal Daniel el Huracán Ramírez. Esta es la combinación. En esta misma tercera caída se habla de la enorme clase de Pequeño Warrior. Que sujeta con una cazadora perfecta a mascarita dorada la nueva figura de la lucha libre. Y Pequeño Litro lo plancha para ganarle. Amables amigos, vaya manera como Pequeño Damián firma esta confrontación. En breve, los relojes se detienen. La hora cero está por arrancar. Máscara contra Cabellera Místico contra Negro Casa. ¡Ey! ¡Ey, ey tú! ¡Apestoso! ¡Que Dios no! Todavía sigue lo mejor. No te lo pierdas, así que no te muevas aquí en Televisa Deportes. Amiguitos, preparen su cartita, porque ya llegaron los reyes vagos. Mientras tanto yo me voy a ir.